Hoy te voy a contar la historia del billete arrugado. Si quieres escuchar la historia, quédate porque te interesa. Estos eran dos amigos que se encuentran y uno de ellos está muy triste. Entonces el otro amigo coge un billete de 50 euros, lo arruga y le pregunta ¿lo quieres? Y el otro amigo le dice pues claro. Y después tú eres como este billete de 50 euros. No importa lo que te arruguen, no importa lo que la vida te estruje y te intente exprimir. Porque el valor siempre es el mismo. Así que ten en cuenta que si estás en ese momento en el que te sientes arrugado, estrujado o presionado con mucho estrés. El valor tuyo sigue siendo el mismo.